Y viendo lo que tuve, lo puse siempre como primordial Rappé o con flow, si fue mi santo crial Es lo único que tengo, ni manera de fluir Yo nunca me detengo, porque quiero conseguir El flow que tenía Nengo no, lo te iba desde antes O rappé o con flow en cada consonante Disculpeme, le dio la tos En mi voz cambié y ahora y antes Estaba el danche con el flow Para que ahora bocas casen En un tema la realidad la podemos clasmar El escabio es solamente una forma de llorar A veces cuando lo sentimos muy mal Pero de repente toma un par de tragos Y con los vagos sale un par de freestyle Es la que va como un ramos A veces lo aproximamos, pero que pasa Tiene cuidado si no son las 12 de la noche Porque Juancho se ceba y empieza a tomar lanza Tanto camarada, pero de repente te explicamos Como se hacen las jugadas Muchos hablan poco riman Muchos andan en tabla Pero el marco andando en tabla tiene carisma ¿Entendés? No es lo mismo Yo voy a entrar riman Yo voy a traptar tras tras mi freestyle Nigga, cuando lo ponemos arriba Rap, perdón, es que no entiende mi flow Como a todo siga Vengo siempre con el Sony, bro Que el rap yo consolido Me sale este sonido cósmico Mi freestyle que lo desorbito Rap y el danche luz con este rap que es de hormigón De hormigón Haciendo rap como de cemento Haciendo rap te porjo respeto de pavimento Acá te lo cuento con rap intelecto No violento A veces la sudestada te sopla el viento Cuento, cuento poco tierno Sacar del infierno Te digo que solo habito cuando estoy en el cuaderno Escribiendo mi tema para nada tierno Soy crudo Pero ante todo no soy un pibe moderno Sigo mi rap como yo quiero Sin vida nadie me sigue Haciendo rap prosigue Ranchando con los pibes De humilde Siguiendo mi camino Yo voy con Marciano Haciendo rap contra mí Son todos mis hermanos Jugando a mano Con el mambo de Urano Compitiendo contra cualquier Que se pare de Anon Así nomás Voy a mi nivel como yo quiero parcel Estoy así nomás en mi cárcel Es escribir parece que Nunca me salgo Porque soy adicto Ahí corro como tal Disculpe Viene el hombre de la prevención Ahora nos va a dar un llamado de asunción Quiere que hagamos fila Nos mira con cara de que nos aniquila Mejor nos vamos Nos corremos Y hacemos la fila Así está un poco mejor Así el hombre no se enoja Así después no se pone mal Y no se nos aconcoja O rapeando con flow Es son y nos viene la cuerda floja Disculpame con la rima Que viene con mis paradojas Hoja Mirá que nunca vos te pases Que te corten así como un porro Cuando estás amitando una frase Cuando Sony viene rapeando Encima lo quiere bajar Lo quiere echarse un montón Se la da de cantar Antes de todo case Hay mucha clase que rebaja Pero hay muchos en sí Que están trabajando desde abajo Para forjar una caja En sí que solo salen en la tele Y solo quieren promoción Quieren fotos con el nitro Con el filtro Solo grabo micro Por mi improvisación Mi improvisación Para toda la gente El rap no se rige Por la fama de YouTube Solo pienso en el verdadero rap Que se exhibe Que los pibes lo escriben Y sin tener medio Se lo exhiben Así nomás No están rapeando Quieren fama Váyanse a dormir a su cama Novi te va a escupir Derriman la mejor flama ¡Váyanse a dormir a su cama! 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 ¡Váyanse a dormir a su cama!